Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que bota la memoria, del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo quien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, Morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, Morena, tu sentimiento. Aromas de la mixtura que da la flor de canela, adorrada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo al puente y engalanas la alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo quien la lleva por la avenida que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.